La verdad que sí fue un chiste, pero esto es algo muy serio y realmente yo creo que sí, tanto le pasa a los hombres, las mujeres tenemos nuestros problemas también y hay que admitirlo, yo admiro a la gente que lo admite, pero bueno, ¿cómo es eso de que tú tratas de que ella no se dé cuenta? Bueno, yo no, 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 bueno, no, mira, bueno, me imagino que cuando te pases o decir, espérate un momento, me entró dolor de barriga, tengo que ir al baño, algo así para despistar a la muchacha, aunque eso siempre se da cuenta uno, pero para los hombres siempre es más difícil esconder ese tipo de cosas que para ustedes. Sí, más que la mujer. Voy a empezar con los jurólogos, entonces a ver qué piensa Carla. Es muy común la disociación eréctil, desafortunadamente, en la gente joven es muchas veces si toman alcohol, por ejemplo, salen a un club, se toman unos traguitos, llegan a la casa, tienen mucho deseo, pero el alcohol les entumece y no pueden funcionar. Ok. O el uso recreativo de drogas en los jóvenes es muy común y muchas de las drogas causan espasmos de las arterias. ¿Cuáles más que otras? La cocaína, por ejemplo, es un vasoconstrictor y causa en gente joven no poder tener sexo. Las drogas como el ecstasy y ese tipo de drogas, esos te dan más problemas con el orgasmo, entonces pueden tener erección, pero nunca acaban. Ok. Entonces le dan más problemas con el orgasmo y ese tipo de cosas. ¿Y a ellos les cuesta confesarlo cuando van a su oficina? Sí, muchas veces no lo dicen y uno entonces comienza a hacer pruebas que no necesitan. Cuando si te dicen, mira, tengo este problema, entonces ya... ¿Es mejor que ya lo digan? ¿Qué piensa el doctor Cosman? Sí, bueno, además de eso, hay jóvenes que pueden tener algún tipo de disfunción durante la erección sin haber tomado ningún tipo de medicamentos o sin haber tomado ningún tipo de alcohol, simplemente por razones psicológicas. Hay ciertas situaciones en que están involucrados los jóvenes de hoy en día que de repente se intimidan ante ciertas circunstancias y por razones netamente psicológicas, no orgánicas, pueden en determinada situación no funcionar adecuadamente. Por nervios, porque es la primera vez. Lo importante es que muchos de ellos acuden a la práctica del urólogo y lo importante en este caso es que el urólogo los oriente, porque no necesariamente, como bien dijo Ed, necesitan todos estos jóvenes ser sometidos a una evaluación completa y muchas veces simplemente con darle una especie de reassurance y estimularlos de que esto no necesariamente va a volver a ocurrir, ellos van a volver nuevamente a su estado. A ver, doctor Miango, ¿cómo se sabe si es algo fisiológico o algo psicológico? O sea, ¿cómo se sabe? Bueno, me dice el doctor Kaufman, la edad en los jóvenes usualmente está más asociada a lo fisiológico y hay una condición muy común que es la eyaculación prematura, entonces el hombre se frustra y después se llena de ansiedad y en el momento de la actividad sexual se siente pues cohibido y cada vez que hay ansiedad eso va en contra del pene, porque el pene se relaja y se para, se levanta, a diferencia de cuando tiene esa contracción que hablaba el doctor Gardner. Entonces, pacientes que tienen esa eyaculación prematura, que no controlan bien su momento eyaculatorio, que tienen esa angustia pues, cuando están a veces en una situación, vamos a decir, un levante, una cuestión, una nueva persona que les atrae. Ah, cuando ellos dicen una persona nueva. No, no solamente nueva, pero usualmente es lo que es, cuando vienen a hablar contigo en la consulta, eso es lo que los desencadena, pues porque dicen, bueno, me pasó esto, doctor, fallé, qué sé yo, qué piensa usted, y cuando empiezas a examinar a veces ellos te dicen, bueno, el problema es que me voy muy rápido y eso yo voy a llegar a un extremo donde a veces ocurre. Ahora, ¿cómo se resuelve el fisiológico y cómo se resuelve el psicológico? Lo importante es que en la gente mayor nunca es psicológico, siempre es un problema orgánico, son normalmente problemas de vascularidad, de vaso de sangre. ¿Mayor a partir de qué edad, por ejemplo? De los 40, entre los 40 y 50 años. Y lo importante es que el pene es el medidor de la salud del hombre, entonces cuando el hombre comienza a tener disfunción erectil, es muy importante que vea un cardiólogo a su médico, porque muchas veces es el primer signo de que va a tener un problema serio de salud. ¿Diabetes puede ser? Diabetes, pero normalmente son problemas cardiovasculares como el corazón y ese tipo de cosas. Y para estresar lo que decía el doctor Gailer, te puedo decir que, por ejemplo, los estudios de despistaje para cáncer de próstata que nosotros hicimos en Washington, D.C., hace unos años y los publicamos, básicamente la incidencia y disfunción erectil en la década de los 40, o hombres que tenían que tomar drogas como el Viagra o el Cialis, era casi un 20%, y eso sube ya en la década de los 60 un 50% y de ahí sigue subiendo, porque empieza eso. Y es muy importante, yo creo que lo que dijo el doctor Gailer, si una persona está en sus 40 o en sus 50 es temprano, tiene problemas con la erección, tiene un riesgo amplificado de que va a tener un evento cardiovascular después. Perfecto, me voy a Jesús en la línea. ¿Cómo estás Jesús? Y tu pregunta, ¿por qué piensas? Jesús. Ok, sí, buenas tardes. Buenas. Dígame. Haga su pregunta. Dígame su pregunta, su pregunta. Buenas tardes. Dígame su pregunta, Jesús. Ok, sí, mi pregunta es, una persona... Ok. Tiene que bajar el volumen de su televisor y hablarme por teléfono. Ok, no, me parece que ya lo bajé, ya lo bajé. De 50 años que está teniendo relaciones con su esposa y en el momento de relación pierde fuerza debido a qué es eso. Sí, esa es una condición muy común, normalmente es lo que llamamos el flujo venoso. Entonces hay dos cosas que uno necesita para mantener una erección. Uno es la sangre entrando al pene y la otra es que las venas que sacan la sangre se tupen, es un mecanismo adentro del pene. Y con la edad normalmente ocurre el flujo venoso, entonces cuando uno tiene la erección completa, las venas nunca se sellan, son venas adentro del pene. Y la sangre se escapa y no tienen suficiente vascularidad para mantener una erección. ¿Y cómo se resuelve eso? A casos ligeros de flujo venoso, dando algo como Villagra, Cialis o Levita, que aumenta la arteria y la vascularidad del pene, puede parar ese mecanismo de flujo venoso y reaccionar. Una vez que ya no reaccionan a los medicamentos, ahí tienen que pensar de implantes. Antes hacían ligación de venas, era un procedimiento muy común. Ah, sí. Y eso ya no se hace porque el flujo venoso no es en las venas, es adentro del pene. Es adentro. Ahora, una vez hicimos un programa que recuerdo que tú hiciste el tema que se decía, y creo que tuvimos un testimonio aquí de un chico, hace mucho tiempo que decía que a veces los chicos toman Villagra para... Sí, es que lo usan para eso, de durar la mayor cantidad que puedan y no saben lo que trae como producto de eso. La Villagra es muy útil para diferenciar entre problemas orgánicos y psicológicos. Porque cuando uno da Villagra y reacciona, siempre es un problema orgánico. Sí, y muchas veces, como bien dijeron ustedes, eso se llama el uso recreacional de este tipo de medicamentos, que es cuando el joven va y busca el medicamento sin que se lo prescriba un médico. Y resulta que nosotros los médicos también prescribimos estos medicamentos, incluso a jóvenes que sufren de problemas psicológicos. No, o sea, lo que dijimos que tienen problemas fisiológicos y no necesariamente un problema orgánico. Ah, entonces eso puede ayudar con el psicólogo. Porque es una manera de romper el círculo vicioso de que el hombre cree que porque no funcionó una vez, va después ansiosa la próxima vez y crea un círculo de que él va a creer que no va a funcionar. Y este tipo de medicamentos ayuda como a romper el círculo vicioso porque le da confianza de que van a funcionar. La mujer, yo creo que en el papel de la mujer también tiene que ver el darle confianza y el decir, bueno, a veces las mujeres también tienen otros problemas. ¿Cómo se le dice a una mujer? Por ejemplo, me imagino que a algunas mujeres, no sé, vayan donde ustedes le dicen, mi esposo tiene este problema, pero le da pena o no quiere decirlo. Bueno, generalmente se culpan a sí mismas, piensan que es culpa de ellas, de su imagen, de que están muy estresadas, que son ellas las que no están listas. Dan muchas excusas para llegar al punto de que es el esposo y no el esposo. Pero debe convencer al esposo siempre de ir. Sí, y también es difícil llevarlos a la oficina. ¿A ellos? No. Ocurren dos cosas, o las mujeres se atribuyen a ellas mismas que el acto sexual no resultó bien por la culpa de ellas, o los hombres le echan la culpa. Exactamente. Pero no puede ser que ellas también los intimiden en cierto punto, no sé. Depende mucho de la interacción de la pareja, pero por lo general, en la mayor parte de los casos, entonces el hombre es el agresor en el acto sexual, y si no puede tomar el rol dominante, pues se desbarata la relación. Bueno, no vamos a pausa, porque enseguida vamos a hablar con fisicoculturistas, que a cualquier edad tienen cuerpos espectaculares, y ahí sí no importa la edad para nada, Sandy. Estoy hablando de mí. Gracias.